Se va a realizar el remate de Cotrapay, de la existencia que tiene Cotrapay de telas, hilados y productos que quedaron de la cooperativa. Esto es lo que significa para nosotros que es el cierre de la cooperativa, verdad, es un paso hacia el cierre. Y bueno, para dar paso al nuevo emprendimiento que ya los compañeros están trabajando y es una necesidad para el tema de recaudar y nosotros querer saldar unas cuentas que tenemos y tratar de cerrar la cooperativa de la mejor manera posible. ¿Ustedes lo ven como algo negativo a esto? Y si mirás el camino, si te pones a mirar el camino que habíamos iniciado en el 2012 y llegar a esta instancia, sí. Como siempre lo hemos asumido y dicho, con muchos errores de varias partes, de parte de los trabajadores, de parte de quienes tenían que apoyar esto. Pero bueno, ya eso es inevitable, ya hace un año que estamos sin trabajar y nosotros lo que queremos es seguir laburando. Y bueno, la vamos a buscar por otro lado, va a hacer este cierre y entrar a trabajar por otro lado. Estos nuevos proyectos que se están manejando, siguen todos firmes y vamos todos en pie. Sí, sí, sí. Digo, los compañeros, como yo siempre digo, vienen trabajando de forma silenciosa porque así se lo han marcado, presentando el proyecto en los lugares donde tendrían que presentarlo. Y bueno, llegados un momento, irán a salir a la prensa, irán a salir a decirlo y a contarlo para que todos lo sepan, ¿verdad? ¿Qué tipo de proyectos serían? Y va a hacer telas básicas, telas básicas, que eso significa que no va a haber colecciones, no va a haber grandes, como hacía Pallana, como parties o cotrapay. Después va a haber trapos de piso, hay un proyecto también que es nuevo, que eso nunca se había hecho. Y después está el tema de confesión de mantas, chalinas y todos esos ponchos, que son lo que se han visto en la feria y lo que la gente está reclamando, ¿verdad? ¿Estos productos serían para un mercado local, un mercado nacional? ¿Cuáles serían las perspectivas? Bueno, hoy por hoy lo que te puedo decir sobre esto es que el mercado nacional lo está requiriendo, si bien se ha empezado con las ferias acá y es como para mostrarnos y que los compañeros vayan, bueno, lo poquito que tengan ir recaudando algo, ¿no? Para el funcionamiento del nuevo emprendimiento, pero apunta, sí, a nivel internacional, porque sabemos que hay demanda y mucha demanda, ¿verdad? ¿Cuántos trabajadores estarían contemplados en este proyecto? Y en este proyecto estarían alrededor de, hoy por hoy son unos 25 compañeros, pero estaría abarcando capaz en un futuro unos 40 trabajadores.